Portal 11.11 y los otros caudales energéticos de noviembre, ritual para atraer dinero. Hola, deseo que estés muy bien. El Portal 11.11 es uno de los más importantes del año porque nos conecta con nuestra parte espiritual, nos brinda una oportunidad inmejorable para conectar con la energía divina, con nuestro yo superior. Este año, este Portal exalta la Vibración 1, pues el 11 del día, el 11 del mes y 6 del año nos da una Vibración 1 en donde nos confirma el Universo, en su mensaje de sabiduría, que necesitamos ponernos en acción y tener fe en nosotros, tener fe en general. Ya te he hablado de la importancia de tener fe. La Vibración Maestra 11 simboliza dos pilares, la dualidad, la luz y la sombra, la iluminación del Espíritu a través del trabajo, la experiencia y el conocimiento. El 11 nos enfrenta a la vida y con ello nos brinda la oportunidad de evolucionar, de avanzar en nuestro trabajo espiritual. Este Portal será en día viernes, día de Venus y sus cualidades, que son el amor, la creatividad, los negocios, la inspiración, las asociaciones. La Luna la tendremos al 94% llena, así que tendremos un muy buen aliado con esta Luna, una excelente influencia para potenciar. Este mes tenemos otro Portal muy importante que es el 22. Ya en sí mismo trae dos vibraciones maestras, el 11 del mes, el 22 del día y con el 6 del año nos brinda una vibración 9 que nos lleva a concretar, a cerrar ciclos. La vibración maestra 22 se refiere a la concreción de cosas materiales, tangibles, lograr el éxito. Si juntamos el 11 y el 22 nos da una vibración maestra de alto servicio humanitario 33. Y si sumamos el año, este 9 nos impulsa a concretar, tener un propósito superior, concretar nuestro bienestar pero también mirar las necesidades de otros. Lo material y lo espiritual se mezclan aquí y es en donde debemos encontrar el equilibrio. Este Portal será en día martes, día de Marte y sus cualidades. Energía masculina que nos inyecta ese empuje, esa fuerza y ese empeño para acompañar al arquitecto de sueños que es el 22. Este día tendremos la luna ya prácticamente nueva con la influencia total de esta luna que es ideal precisamente para iniciar, para darle fuerza a tus sueños, a tus proyectos. Tenemos un caudal energético muy importante. Y por último tendremos otro caudal que también forma un portal energético el día 29, que en su reducción trae consigo la vibración maestra 11 y que nuevamente día, mes y año nos brinda esa vibración 1 tan necesaria para iniciar, para liderar, para innovar, para renovar. También en día martes. Como te lo comenté en el calendario energético de noviembre, muchos de los días fuertes caerán en martes. Hay que aprovechar esa energía para beneficiarnos de todo ese caudal de energía que fluirá y que podemos aprovechar al máximo. Nos acompañará la luna en creciente. También es una fase ideal para atraer bonanza, para nuevos horizontes, encontrar nuevos caminos, nuevas oportunidades. Por lo mismo quiero compartirte este ritual para el dinero. Este ritual lo puedes hacer cualquiera de estos días que te he mencionado. En realidad lo que ahora te quiero compartir es un elixir. ¿Sabes qué es un elixir? Para quienes no lo sepan, un elixir en sentido figurado es un remedio maravilloso. Por lo general, el elixir era un líquido compuesto de varios ingredientes con fines medicinales. En magia, se entiende como toda preparación que pueda ser bebida o untada y que atraiga aquello para lo que fue creado. En ese sentido, te traigo un elixir mágico para el dinero, la prosperidad y la buena fortuna en general. Los ingredientes que te daré los puedes conseguir varias farmacias, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, en el centro de las ciudades, o en páginas de comercio internacional como Mercado Libre, tiendas holísticas locales, o en donde venden aromaterapia, esencias, etc. Hay que procurar tener todo esto que te diré, pero si por alguna razón no lo puedes conseguir, si no lo puedes comprar, no tienes todos los ingredientes para estas fechas, pues haz otros de los muchos rituales que te he compartido en su lugar y listo, ya que en este caso no se sustituyen los ingredientes. Si te falta algo de lo que pongo aquí, como repito, entonces no hagas este ritual o este elixir y haz en su lugar otro de los muchos rituales que te he compartido para el dinero, ¿vale? Para hacer este elixir mágico necesitas aceite de romero, aceite de rosas o fragancia de rosas a base de aceite, tres hojas de naranjo trozadas para que quepan dentro del frasco, tres hojas de laurel también trozadas para que las pases por la boca del frasco. Por la tarde-noche coloca en un frasco de vidrio oscuro que puede tener o no gotero, así como se muestra en la imagen, pero que sea oscuro, color ámbar. Adentro de ese frasco vas a colocar partes iguales del aceite de romero y de la esencia de rosas base aceite. Debe cubrir más o menos hasta la mitad para que quepa lo demás, es decir, incluyes las tres hojas de laurel, las tres hojas de naranjo trozadas. Estos frascos, por ejemplo, son de 30 mililitros. Si no te cabe todo, puedes repartir la mezcla del elixir en más frascos. El frasco o los frascos con todo adentro lo vas a dejar a que se cargue con la energía de la luna toda la noche. Ahora, fíjate muy bien en esto. Si vas a hacer tu elixir mágico para aprovechar la energía del portal 11, entonces en la noche del día 10 lo vas a hacer para dejarlo toda la noche y que amanezca el elixir mágico el día 11. Igual para el 22, preparas el frasco el día 21 y lo dejas en la noche y madrugada del día 22. Y si lo haces el día 29, entonces lo mismo, preparas tu frasco, es decir, tu elixir el día 28, la noche del 28 y lo dejas para que a las 12 de la noche, ya va a pasar a ser día 29 y entonces toda esa madrugada se va a cargar con esa energía lunar. Y así usarás el elixir dentro de los días del portal energético, ¿vale? Esta mezcla la podrás usar para potenciar la energía de tus cuarzos, es decir, untas un poco en tus cuarzos o en tus amuletos, pones unas gotas en tu cartera o billetera, también te lo puedes untar en tus muñecas para manifestar, es decir, cuando hagas tus visualizaciones en donde te ves con aquello que anhelas, pues te pones unas gotitas en tus muñecas. Usa también este aceite para acompañar, para potenciar eso que ves. Puedes untarlo en tus velas cuando quieras potenciar cualquier trabajo de magia. Este elixir tiene muchos usos en donde la intención sea atraer buena fortuna, prosperidad, dinero. Puedes poner unas gotas en tu lugar de trabajo, en los artículos que vendes, incluso en entrevistas de trabajo puedes ponerte unas gotas en tus muñecas, en tus sienes, en tu chacra garganta, en tu chacra del tercer ojo. Claro está que si tienes piel delicada o no tienes permitido por alguna condición dermatológica ponerte aceites o sustancias en tu piel, entonces sólo úsalo en superficies como las que ya mencioné. Ahora sí que lo que tu creatividad te permita o tus necesidades. Puedes usar este elixir en todo lo que se te ocurra para atraer buena fortuna. Este elixir dura hasta que se acabe. Lo puedes usar cuantas veces quieras. Procura guardarlo eso sí en un lugar fresco y seco. Este elixir lo puedes realizar en cualquiera de estos portales porque tendrá mayor carga energética, como te digo. Cuando se te acabe puedes hacer más cuando sea luna llena, luna creciente, pues son las mejores fases para hacerlo. O bien cuando haya portales energéticos que generen estos caudales tan importantes. Hay que aprovechar estos portales de la mejor manera y cargarnos de buena energía. Yo deseo de todo corazón que este elixir mágico traiga muchas cosas buenas a tu vida. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.